¡Suscríbete al canal! Hemos tenido por allá en la Ciudad de México, ya hemos enfrentado un torneo de Puebla contra Ciudad de México. Y bueno, Robin, ¿qué te puedo decir? Familia Alvarado, somos campeones de parejas y bueno, ahorita haciendo todo bien en la Arena Coliseo. Enfrentando a Perverso, a Prajer, a Disturbio, tres rudos que se las vieron difícil. Así es, Disturbio, pues un rudo ya que ya sabemos de su calidad y los otros dos pues obviamente ya nos ha tocado enfrentarlos. Hoy nos tocó perder, pero bueno, seguimos echándole ganas y cuando gusten, ahí están los campeonatos para quien se les ofrezca. Mucho se habla aquí en Puebla de Perverso y de Prajer que seguramente les gustaría una oportunidad por ese campeonato. Así es, así es, la verdad que sí nos gusta, nos gusta su estilo de lucha, nos gustan los retos fuertes y nos gustaría enfrentarlos. Y por supuesto, ahí están los campeonatos para cualquier gallito que quiera enfrentarse. 2023, ¿qué proyectos, qué metas, qué sueños tiene por cumplir Hombrebala Junior? Bueno, por el momento seguir siendo campeón de parejas y posteriormente todo este año enfocarme en mi físico, en mejorar todas mis habilidades para que sea tomado en cuenta para el próximo año para ir a Japón. La verdad que me gustaría quitarme esa espina, que cuando fui dron pues la verdad lamentablemente no pude disfrutarlo, pero en esta ocasión con tanta madurez que he tenido personal y profesionalmente, la verdad me gustaría estar nuevamente en el Ejalo Oriente. La familia va creciendo porque incluso hay regresos, y así, The Monster, la familia ya está presente. Así es, la verdad un placer que mi hermano otra vez haya regresado con nosotros. Es un gusto, una luchadora muy preparada, muy capaz que estuvo en las filas del consejo. Mi hermano The Monster, ¿qué te puedo decir? Mi profesor ahorita está con la Freak Family y por ahí vienen mis sobrinos, Chavo Dávila, Drone Junior, entonces la verdad que pues vamos a echarle con ganas y que todo esto vaya creciendo para bien de la lucha libre. Finalmente un mensaje para la afición poblana. Así es, pues agradecerle por todos los aplausos, por todo lo bello, los gritos, y bueno, decirles que nos sigan, que nos sigan en nuestras redes sociales como CMLL Ortiz, Hombrebala Junior, Facebook, Twitter e Instagram.